Este es el resumen diario de Colosal Informa. Locales Colipro organizó una caminata que comenzó desde el centro turístico Neili con un recorrido total de 5 kilómetros. Esta es la primer caminata y no será la última que organice Colipro. Ya Ciudad Neili y Golfito se preparan para la realización de la fiesta de arte más grande de nuestro país, el Festival Nacional de las Artes, del 5 al 14 de agosto, donde habrán diferentes artes, desde música, cine, cuentacuentos, artes visuales y teatro. Un año más, los policías y pilotos de la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública prestarán servicio para velar por la seguridad de ferigreses que asistan a la romería y a quienes cuidarán antes, durante y después del próximo 2 de agosto. El director del Servicio de Vigilancia Aérea, Juan Luis Vargas Castillo, indicó que desde ayer 31 de julio y hasta el 3 de agosto dispondrá de un helicóptero que estará alerta. Esto con el objetivo de que cuando sea necesario se realicen sobrevuelos por la ruta seguida por los miles de romeros. Una vez más, el reconocido diario español El País destacó la naturaleza de nuestro país y lo calificó como el paraíso encontrado. En los últimos años han poliferado los pequeños alojamientos de la mayoría de carácter familiar que comulgan los principios del ecoturismo o turismo sostenible, que promueve la economía local y favorecen la reinserción de especies animales en su hábitat natural, dijo el diario español y presentó opciones de viaje de nuestro país. La Junta de Desarrollo de la Escuela de San Ramón de Río Claro le invita a un gran bingo que se llevará a cabo el viernes 5 de agosto. Más información en nuestra página. Puede observar imágenes de la llegada a Cartago de los Romeros de nuestra zona. Y finalmente, vea este hermoso video de la Basílica de Los Ángeles realizado por los amigos de Vision Air hoy hace un año. Este fue el resumen para hoy 1 de agosto de 2016. ¡Feliz inicio de semana! Le habló Rafael Hernández para Colosal Informa Hemos presentado el resumen diario de Colosal Informa con las informaciones más relevantes de Costa Rica y el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales.